En la pista, lote número 71, son 11 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1.445 kilos, el peso promedio para cada una es de 145 kilos procedentes de Sonson, la base es de 6.000 pesos por kilo, pesadas a las 11 y 28 de la mañana, lote número 71. Gracias.